El día lunes, dentro de los 15 días hábiles, he firmado el convenio, van a venir, están dentro de los 14 días para poder hacer este replanteamiento de lo que es el expediente técnico de Pabellón Sur modificar la estructura de costos y verificar también sobre Pabellón Norte, lo que decimos, el techo, que las palaminas son ya obsoletas que el director con el dinero de mantenimiento ha tenido que poner fierros para mantener las calaminas allá pero aún así cuando llueve pasa las aulas, cuando publican los alumnos es humedad también ver cuando un tipo de sismo que puede haber un siniestro o lo que es Coyobotella de Pabellón Norte esas aulas prefabricadas que tienen más de 60 años Ahora, ¿siente usted que hay una falta de compromiso por parte de las autoridades? Ha habido una falta de compromiso, esperemos que a partir de ahora ya cambie como ellos han dicho que van a cambiar, que hay muchas necesidades y nosotros comprendemos, no somos el único colegio somos viles dentro de la región, pero a todos tienen que apoyarnos además, esta fue su primera gestión del ingeniero Nelson Chulo entonces él tiene que apostar por su gestión, culminar su proyecto, que él inició, debe terminar no esperar a que se vaya como campaña y terminarlo debe hacerlo ya, pues ojalá que el otro año ya se pueda realizar los primeros meses para que nuestros hijos cuando ingresen tengan ya sus talleres y puedan trabajar ahí sin carencias como ahora están haciendo si nosotros como colegio, y encima emblemático estamos con estas necesidades, ¿qué queda en la sierra? es un colegio, como se dice, olvidado, ¿no? que no tiene muchas necesidades, no tiene agua, desagüe, nada de eso, ¿no? se olvida por completo la región, no les apoya ellos tienen que ver, tienen que ver como padres que somos nosotros realmente hay necesidades de apoyarnos y ir a con algo, anualmente, ¿no? pero no, veo que no, si no le hacemos una marcha, no nos apoyan, no nos atienden no hay la voluntad del mismo presidente de apoyarnos ni de visitar los colegios o de acá al menos esos dos años que ya está terminando ni una vez no se ha visitado y se les ha hecho la invitación respectiva vamos a ir a visitar pese a que ustedes en reiteradas ocasiones han presentado documentos tras documentos sí, con el director hemos presentado documentos este año ¿nunca los atendió Chuy? nunca los ha atendido siempre los ha atendido el señor Nicho el señor Juan Nicho es quien los ha atendido pero el ingeniero Nelson Chuy no incluso había dicho que ya había hablado con el gerente de escritura que nos atienda para modificar, pero no hay nada nosotros no aparecemos en la lista como el nuevo gerente dijo tengo la lista de los colegios que nos aparece pero tenemos que modificar soy nuevo ir a verificar al lugar y ver las necesidades para poder incluirlo para el local